A partir del 4 de mayo, hace apenas unas semanas, hicimos una dispersión, este es el dato del 21 de mayo, trabajamos con tres bancos, Banco Azteca, Banorte y Santander, y con estos tres bancos entonces nosotros tomamos la base de datos, la dispersamos en tercios a los bancos y tenemos hoy, o por lo menos hasta el 21 de mayo, teníamos dispersado más de 500 mil apoyos en los bancos. Los bancos abren unas cuentas a cada uno de los beneficiarios, las fondean, es decir, les ponen a cada cuenta 25 mil pesos y ese lo tenemos ahí. Después hacemos una logística para que los beneficiarios vayan a las sucursales bancarias, respetando las reglas de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Nosotros ponemos en un horario y en una sucursal determinada a los beneficiarios quienes recogen su dinero. ¿Cuánto hemos pagado de este programa? Pagados al día viernes tenemos 326 mil 343 beneficiarios por más de ocho mil millones de pesos. Esto está cobrado al viernes y vamos a ir creciendo, vamos a ir creciendo en la cifra de cuántas cuentas tenemos fondeadas y vamos a ir creciendo en el número de apoyos cobrados. Donde ya no vamos a crecer es en el millón, porque teníamos 25 mil millones para este programa. Entonces, este programa, digamos, está en su etapa final, está en la etapa de la dispersión de los recursos, del cobro, está funcionando muy bien y creemos que en las próximas entre dos y tres semanas tengamos aquí, podamos anunciar que entregamos el crédito un millón.